¡A la Argentina, el señor Matías! ¡Matías, dale! ¡Qué desfila, desfila! ¡Oh, sexy, atrevida! ¡Atrevida! ¡Atrevida! ¡El hombre de tu vida! ¡Cómo le gusta la rama a dos hijos! ¡Me encariño! ¡Yo, vos viste con el terzo pelo! ¡No traje mi perro y no me voy hasta acá! Bueno, ahí, ahora... Muy bien, Matías. Muy bien pollo, muy bien todo. Rondamón está en la plaza, hoy le tocó paseo, hoy sí. El hombre estuvo en el hombre de tu vida, Rondamón ya quedó en su casa. No le preguntamos la otra vez por qué se corte el pelo al ras, pero todo eso será respondido después de su informe que viene a continuación. ¡Míres, señor! Ahí te cuento.